Buenos días, estamos con otro video más, ahorita pues venimos a ver el avance de la casita de Don Lino Ahí los chicos pues le están echando gano Buenos días, chicos Vamos a ver ahí cómo va la base, ¿quién es el encargado? ¿dónde está? El huicho ¿Se pidió más material ayer? Claro que sí, del bueno, del original Cuidado, Haceli Ahí está, mira, está trabajando Guicho Buenos días, Guicho Buenos días, Marta Están huevos, están bonos, están mejes Buenos días, mi nene Beba Buenos días, mono Ahí se puede observar el avance de la casa de Don Lino Está bien Mira, no se vive nada, ahí ya, mira Gracias a todos Buenos días, Patulú Gracias ¿Cómo ve el avance de su casa don Dino? Sí, de ahí va, va, va Este ya va, oye, se vea el levantón pa' arriba Ya, ¿verdad? Allá no tengo que dejar una ventana o no? Si allá Ahí se lo dejé de 1.20 por 1.90 de alto Si va Aquí dijo que quería otra Para allá no Wicho, este es para pegar el block va Ya no hago algo más? Si ¿Cuál va a ser cuarto? Si porque si no Listo para pegar el block Aquí es pilas del Wicho Solo que las puertas ya les explique a ver como se van a poder dejar Pero hoy no termina en ese block Bueno vamos a sacar casi las puertas tal vez ¿A que si? Porque ya están poniendo andamio Mira Esta lo que nos atasó fue la metida de la roja Y había que perforar las columnas para dejar metido Porque si lo dejamos así nada más Queda débil, no sirve Encima le puede que la pared volviera Ya va pues En cambio ahí tiene soporte En cambio aquí no mira Ahí lo ha agarrado ya Ya lo ha agarrado Lástima hombre que esto no se le dio inicio desde principio a Don Lino Desde abajo No porque aquí hay un problema también Porque la puerta según es esta va Brian Y aquí para acá mira que tiene son 90 centímetros Muy chiquitilla Porque si vamos a poner columna aquí Va a haber que tallar Don Lino va a poder pasar así ¿Y por qué le habían dejado así? Dice que el albañil que le vino a hacer aquí así se lo dejó Ay dios Está malo Malo pues porque mira Hasta aquí tiene nada más ¿Qué? Uno diez Eso es una puerta normal Ahí no van a meter ya columna No porque si lo vamos a poner columna Le va a quedar esa entradita como si fuera de ratón Va a quedar muy pequeño Así que lo van a fundir y ahí no le van a poner nada Aquí le vamos a poner una costilla nada más Y una fundición de unos diez lenguas Para que a Don Lino le venga quedando una puerta de un metro tan siquiera Libre Si es cierto Ya de un metro si ya Ah ya de un metro ya es bastante Y un metro es ahí mire Ajá ahí si Ahí si ya entra normal uno Entonces aquí ya no se le va a meter el triángulo que se había dicho Una costilla mejor Sí Igual allá la puerta está muy angosta Si está angosta Si usted quiere meter algo don Lino no le va a caer No le va a entrar Ah no caer No le va a entrar No le va a entrar Siempre lo que pasa es que como aquí Don Lino estaba así al puro tanteo Sí Ajá Vaya y es que yo le dije Don Lino hay que tirar esos cosas no sirve Estos estaban quebrados sí Ajá No sirve le digo yo No sirve para Los que me regalaste son los que añadí yo para Y ahí viéndolo bien ya se desperdició material Ajá Pero eso sí lo voy a usar quiero no Ajá Eso no va a servir tu avella Ah lo va a usar Ah sí Es como él y el otro que está allá Los voy a usar todavía Sí lo voy a usar ¿Aquí es el boro no? ¿Aquí es el boro no? Sí El tomatón y ese es el boro no? No No Un novio viendo Don Lino Yo creo que el hueso lo es boro no Ah el que está tirado hasta allá Allá está bien Ya se partió por la mitad mira ahora Ahí tiene la rajadura Si es que ese no sirve Como ya estaba rajado pues mayormente que lo tiraron Que ese pesa vos porque acá no pesa Ay dios Pero ni esto levanto yo mire más Hace más Pesan como 5 quintales fíjate vos Gran pesor Ajá Se mira que no pero sí pesa Ah están pesados Pesan mucho no uso sin necesidad de andar ¿Va a decir? Vaya Pues sí pues La verdad yo soy muy agradecido con Con Dios primero Y con todas las personas que Gracias a Dios me están apoyando Muchísimas gracias No tengo como pagarles pero Dios les va a recompensar A él Las caridades que están haciendo para nosotros La verdad yo no soñaba una casita así Que eso fue levantar puro material para arriba Porque Como les decía yo a la esposa Que la idea mía es echarle unas tres hiladas de De bloc nada más Por ojo que hice esos postocitos Ajá Las tres hiladas dije yo a Dios por una travesaña y lo voy a acercar de tarde Pero Pero Viéndolo bien ya la Las personas va de buen corazón para que Lo empezaron a ayudar fue Sí me empezaron a ayudar Muchísimas gracias No Son cosas que A mí jamás se me van a olvidar Nunca se me van a olvidar Esas caridades que las personas están haciendo por nosotros Muchísimas gracias Y Por ojo que Ahorita ya gracias a Dios Ya va bonita la casa ahí Ya va A altura de ventana le dicen ahí Ajá Fijón Hoy van a fundir ahí Es así Es azul Y Ya ve que eso ya hasta donde llegamos Y así es cuando mayormente son bastantes ya levantaron rápido Sí Ajá Así es Sí hombre Pero lo bueno es que Usted votó todos los demás este Postes Yo le podría decir Porque ya no sirven Sí Y como dijo Gelo Y como dijo usted también Brian Que este Así va a quedar mejor ya echándole el triángulo Este hierro Araceli Algo que querás decir Ya que Este va a ser tu cuarto O cual quisieras vos que sea tu cuarto Cualquiera Cualquiera ¿Cualquiera? Porque aquí te la roba Olino Sí Pues yo estoy muy agradecida Que también las personas que están apoyando a Olino Porque Que no fueran las personas No estuviera el terreno Y ahorita de la casa Muchas gracias a las personas que están apoyando va Sí Vamos a ir a echar allá una Sí pues Una enseñadita ahí para que vean los escritores Como Todos los escritores que han apoyado a Don Lino Para que vean como va Patulú ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias Javier Bien Tenemos aquí el apoyo también de Patulú ¿Vos cómo te llamas Patulú? ¿Por qué de allá ven? ¿Por qué de allá ven? Ajá De allá ven ¿Quién quiere? Por favor Voy pues Un, dos, tres Ya Así Así tiene que salir a suelo de la cena Es bueno Pero bien no le voy a acabar así Venga 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 De allá coche Hey Los Venga Son buenos amigos con Araceli Yo quisiera tener un amigo así Ahí están Patulú Ahí está el nene Ellos no le va a pedir agua Pepsi No No pidía agua Pepsi No, no, no. Si quiere agua pura que le dé a huicho. Prometió traerle comida a huicho y desayuno y yo creo que ni desayuno le trajo. No me he traído nada. No he desayunado. ¿No has comido huicho? No. No te vamos a entrevistar a huicho ustedes. Porque en el contrato dijiste que te tenían que traer comida. Yo no me he traído la guaneta. No me han traído la guaneta. Don Lino. En el contrato hablaron que le iban a traer su comida. No han traído su desayuno dice huicho. No. ¿Por qué te tiene miedo la arancelis? No sé. Se pone nerviosa. Se pone nerviosa. ¿Pero por qué? No sé. ¿No? Como que le voy a hacer algo. Va. Ahí va. Que le vaya a morder o algo así. ¿Tienes miedo ella? ¿Tienes miedo? Yo soy muy viejo. ¿Dónde está la luz? No, usted me quiere ser el mejor amigo. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la luz? Yo quiero ser el mejor amigo. ¿A quién? Está mono.